Muy buenas tardes, hoy iniciamos el segundo conversatorio que vincula investigación y formación inicial docente. Yo soy Carmen Gloria Garrido, la directora de la Escuela de Educación y hoy día tengo el placer de presentar a la doctora Marisa Rosas Maldonado. Ella es profesora de inglés egresada a la Universidad de Los Lagos con 10 años de experiencia docente en el aula, doctora en lingüística aplicada de la Universidad Liverpool desde el 2013, profesora investigadora de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Ella ha participado en proyectos relacionados con desarrollo profesional docente y actualmente en etapa final, de un proyecto de investigación, fondesis de iniciación sobre creencias y prácticas docentes en el área de enseñanza de inglés en Chile. Su exposición y luego el desarrollo de las preguntas tiene que ver con el desafío de la enseñanza remota en pandemia, experiencias de docentes nobles en inglés. Bienvenida Marisa. Gracias, Carmen Gloria. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Sí. ¿La ves? Ok, ¿cierto, Carmen Gloria? Ok, todo bien. Ya, perfecto. Muchas gracias, Carmen Gloria y buenas tardes a todas y todos que se pudieron hoy día unir a esta presentación y conversatorio. Y bueno, como bien les comentó Carmen Gloria, les quiero compartir con ustedes experiencias de profesoras y profesores nobles de inglés que tuvieron que comenzar a trabajar desde el año pasado de forma remota enseñando inglés. Ahora, solo aclarar que a pesar de que son experiencias de profesoras y profesores nobles de inglés, son relatos, bueno, ustedes van a ver que son relatos que se pueden generalizar a otras, a otras asignaturas, a otras, digamos, áreas de pedagogía. Brevemente contarles que esto se marca, como dijo Carmen Gloria, en un proyecto de investigación que comencé a fines del 2018, inicio del 2019 y que tenía como objetivo inicial trabajar el tema de creencias y prácticas docentes. En el inicio de este proyecto trabajé con 18 profesores nobles de inglés, profesores y profesores de la región metropolitana y que se encontraban trabajando en los tres tipos de contextos educativos que tenemos en Chile. La recolección de datos se realizó en dos etapas. La primera etapa del año 2019, que tenía como foco investigar sobre creencias docentes. Y la segunda etapa que se realizó el año pasado, inicialmente esperábamos observar clases presenciales, pero por obvias razones no pudimos. Pero tuvimos la suerte de trabajar con el mismo grupo de profesores, 10 profesores de los 18, que compartieron con nosotros sus grabaciones de clases, en el caso de grabaciones sincrónicas y en el caso de grabación de, perdón, de clases en modalidad asincrónica, ellos compartieron con nosotros documentación de esas clases. Y bueno, el efecto pandemia no solo se vivió en la educación, sino que también en la investigación y, de hecho, lo que les voy a presentar hoy día es efecto pandemia, es desviación del foco inicial de investigación y que nos hizo enfocarnos en los desafíos que produjo la enseñanza online, pero no solo la enseñanza online en un contexto normal, sino que en un contexto de crisis sanitaria. Y eso produjo, obviamente, más desafíos. Un breve contexto de año inicio de clases del año pasado, marzo 2020. Como me imagino que recuerdan, tuvimos dos semanas de clases presenciales y luego se produjo un cierre de los colegios. Y se produjo esta transición a modalidad remota, que fue bastante improvisada y apresurada y dependió mucho el tipo de modalidad que se utilizó y la forma en que se comenzó a hacer clases online dependía mucho del contexto. Y, obviamente, muchos cambios. Y todos estos cambios produjeron los desafíos que les voy a compartir en un momento. quiero iniciar el tema que nos convoca con este relato de uno de los profesores que participó en este proyecto. Obviamente, los nombres han sido cambiados, son pseudónimos. Y, en el caso de este profesor, en la entrevista que le realicé a fines del año pasado, reflexionó en torno a lo que había sido su experiencia al inicio de la pandemia. Y los relatos que vamos a ver ahora son, obviamente, son de eso. Son entrevistas en retrospectiva de lo que fue su experiencia de todos estos profesores, diez profesores y profesoras, el año pasado al inicio del primer semestre durante la pandemia. Y Andrés reflexiona sobre, justamente, el tema de profesor, profesora Nobel en este contexto. Dice, sos profesor Nobel, tengo pocos años de experiencia y la experiencia se gana, lento pero seguro. Y te haces proyecciones en base a esta experiencia. Pero, de repente, todas esas proyecciones desaparecen. Entonces, como que tú construyes ladrillo, ladrillo, un piso, la base de lo que es tu ejercicio docente, y, de repente, ese piso desaparece. Y tienes que construirlo de nuevo. Pero, dice, no solo de nuevo, tienes que construirlo de nuevo sabiendo que, eventualmente, también va a desaparecer porque va a volver la normalidad. Entonces, tú tienes que aprender de la nada, hacer las cosas de una manera diferente. Y reflexiona, dice, hay cosas que vas a poder seguir implementando, obviamente, en el futuro, pero hay cosas que no. Entonces, te queda la sensación más allá, que uno tiene que hacer la pega nomás. Te queda la sensación de que está haciendo las cosas un poco por hacerlas. Y nosotros, en este proyecto, sentíamos que esto reflejaba la opinión de la mayoría de los profesores. No sabemos los profesores con más experiencia porque no es algo que nosotros hayamos trabajado. Pero sentimos que fue una visión bastante generalizada de lo que fue trabajar en este contexto. Entonces, la idea de este conversatorio hoy es, en base a estas experiencias que les voy a compartir, es un poco ver el tema de cómo se hace docencia en pandemia, cómo se hizo docencia y cómo se está haciendo ahora. Pero la idea es llegar al tema de repensar la formación inicial docente. En base a estos relatos, la idea es que finalmente conversemos, dialoguemos, sobre cómo podríamos repensar esto, la preparación de futuros, futuras profesoras y profesores. Entonces, comenzamos con esta idea de una transición muy apresurada e improvisada a la enseñanza online. Y Andrés, este profesor, reflexiona con respecto a esto y dice, fue un ir aprendiendo sobre la marcha, irnos adaptando y de replantearte muchas cosas. Ver cómo ejerces en un contexto de pandemia. Y él nos entregaba más información. Decía, porque hay muchos colegas míos que trabajan en otros colegios, en otros contextos, que les tocaron vivir diferentes experiencias. Y eso es lo más curioso, que se podría generalizar y decir que la educación escolar, las experiencias entre colegas fueron similares en los diferentes colegios, pero no fue así. A mí lo que me tocó trabajar fue bastante diferente de otros colegios. Uno se replantea muchas cosas. Yo creo que esa es la gran pregunta, cómo ejercer en este contexto. Y, de nuevo, es una pregunta que yo creo todos nos hicimos. No, o sea, no solo en contexto escolar, sino que también en contexto universitario y cualquier otro contexto educativo. Cómo ejercer en este contexto. Y, bueno, una de las primeras... Uno de los primeros temas que apareció al ir analizando esta entrevista fue este cuestionamiento producto del impacto de la pandemia. Ser docente en pandemia. Eso fue algo que se reflejó en alguno de estos casos de profesores. Andrés, por ejemplo, él se cuestionó el hecho de que a él siempre le gustó hacer docencia. Siempre le ha gustado. Es un profesor que tiene vocación de profesor. Pero es igual, es complejo adaptarse a este nuevo contexto y motivarte. A motivación profesional. Entonces dice, a mí me gusta, me gusta lo que hago. Pero llega este contexto de pandemia y yo no estudié para estar sentado, como si fuera una oficina. Y era algo que todos mencionaron. El hecho de estar casi, al principio, casi 12 horas enfrente de un computador trabajando, haciendo miles de otras cosas que no hacían antes en aula presencial. Y la motivación de ellos como docente, obviamente, bajó mucho. Al igual que la de los estudiantes. Pero en el caso de Felipe, que Felipe, al principio del proyecto, él nos expresó esta un poco disyuntiva que él tenía con el ser docente. Por eso comienza este relato diciendo ser docente para mí no es un placer. Era algo que tenía otras razones. Y bueno, tiene otro relato ahí esa parte. Pero justamente lo interesante aquí fue que la pandemia, este contexto diferente a él, le vino muy bien. Y aquí lo voy a leer. Dice, y no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado en aula. No sé, probablemente muy estresado. Siento que fue afortunado de llegar a este lugar, el colegio donde él está trabajando, donde los profesores tenían este sentido de trabajar desde lo emocional y desde la contención. De alguna manera, eso reflejó también lo que yo sentía en mi esencia. Y me sentí bien en ese sentido. Todo lo que hemos hecho refleja mucho esos ideales. Los ideales que él nos expresó al principio del proyecto. De desprenderse un poquito de lo técnico y trabajar más desde el ser humano. Y dice, no sé si esto hubiera sido posible si no nos hubiéramos encerrado. Entonces, tenemos dos casos de cómo impactó en cada uno este contexto. Y también hizo cuestionarse el ser docente. Un tema que se ve mucho, que se vio mucho en los tres, en los diez profesores, es el tema del bienestar de los estudiantes. En general, se veían inseguros, menos participativos y mucha angustia de su parte. Como Daniela dice, yo los veo tristes, inseguros. En clases antes, si se equivocaban, si se equivocaban. Pero ahora dicen, no sé, no quieren hablar, están menos participativos. En la sala se pelean por responder. A ver, acá no, nada. Yo te aseguro que si yo estoy con ellos, en la sala va a ser distinto. Y Sofía también, ella dice, lidiar constantemente con temas personales. Eso fue lo que más le complicó el año pasado. Con la angustia, la incertidumbre. Muchas veces yo terminaba mi clase y se me quedaban haciendo preguntas. Pero, profe, ¿qué cree usted que va a pasar? Así como buscando un poco de apoyo. Entonces, por eso ella dice, más que asistente social este año, o sea, perdón, más que profe este año, fui asistente social. Que es algo que retoma también más adelante. Obviamente hubo cambios metodológicos. En su mayoría de los casos que entrevistamos, estos cambios metodológicos se debían a la priorización curricular, que exigía contenidos básicos mínimos. Y, por otro lado, en algunos casos, no en estos dos que están aquí, pero en algunos casos, en algunos contextos, los profesores también se les exigía usar, por ejemplo, el libro, el libro de inglés. Que venía un poco de la petición de los papás. Entonces, también tenían como un poco lidiar con tratar de ajustarse a lo que el ministerio pedía, pero también lo que el colegio les pedía. Aquí tenemos dos casos que Sofía habla de la priorización curricular y del hecho de que en inglés en particular tenían que adaptarse a cubrir ciertas cosas. Y, obviamente, no poder cubrir ciertas habilidades que en la enseñanza y aprendizaje de un idioma se necesitan. Dicen, nada de eso pudimos hacer. Y, por este otro lado, Andrés dice que, claro, cada departamento tomó decisiones tomando como base la priorización curricular. Pero, en el caso de ellos, dice, tuvimos que tomar la priorización curricular y ver qué es real en el contexto que ellos tenían. O sea, qué se puede ver en la asignatura de inglés en este contexto. Y, en sí, lo fueron trabajando y fueron, obviamente, modificando y adaptándose. Sumado a esto, hubo una serie de cambios en el trabajo que, obviamente, aumentaba la carga de no solo de trabajo, sino que, digamos, también emocional. Por ejemplo, Amanda nos explicaba que se dividieron las asignaturas por semana. Entonces, significaba que, finalmente, ella podía estar con sus alumnos una vez cada dos semanas. Y cada clase duraba 40 minutos. Que, obviamente, sabemos que una clase inglés, o sea, no va a durar tampoco los 40 minutos, va a ser, obviamente, menos. Pero ya hay una disminución de horas de, en este caso, de la asignatura. Y, por otro lado, Daniela explica todo esto de toda la gestión. Los correos, revisar las guías, las fotos que tenían que enviar con una guía, estar pendientes del WhatsApp, estar pendientes de responder, clarificar información, etc. Y Sara, aquí en este relato, ella describe con más detalle todo lo que ella vivió en cuanto al trabajo administrativo, que era mucho más, mucho mayor. O sea, llamar a los papás, mandar correos a cada rato, revisar plataformas, subir el material. Dice, revisar que todo esté ok, que todo esté bien, que te manden incluso el material con una foto que se puede entender. Y dice, yo tengo 400 alumnos. Entonces, son 400 familias que hay que hacerles contención emocional. También, obviamente, esto depende del contexto, pero este era un contexto que también se vivió en otros tipos también de colegio. Y hay una influencia del hogar que, obviamente, influye en la clase en sí, en la concentración, en la participación. Amanda, por ejemplo, habla de las distracciones, obviamente, producidas por el hogar. Varias veces me pasó, dice, yo, no sé, estaba dando un niño algún ejemplo, me hablaba y se escuchaba la tele súper fuerte. O los papás que hablan. O a ella le pasa, llega mi hijo y me dice, mamá, quiero ir al baño, mamá, quiero ir al baño. Entonces, ella dice, claro, son distracciones. No solo para ella que está haciendo la clase, sino que también para su estudiante. Y eso le preocupaba. Sofía también dice, yo sentía que ellos apagaban todo porque les daba una vergüenza que yo, por ejemplo, los viese en su casa. Yo nunca los quise obligar a prender cámaras porque sé que en esta edad también a ellos les preocupa mucho el tema de la ropa. No tienen una pieza quizás muy linda, quizás no tienen pieza propia. O también que vayan a escuchar a sus papás hablando. O se escuchaba la música, dice, o la tele. Y obviamente eso hacía que afectaba la participación de los estudiantes, que en general fue muy baja o casi nula. Andrés, por ejemplo, reflexiona en cuanto a esto. Dice, es difícil trabajar cuando los estudiantes no están motivados. Porque, por último, uno en el aula, en el contexto real, él dice, uno pesca al estudiante, lo saca a un costado, conversa con él, con ella. Si tiene algún problema o no, no sé, hace una broma dentro de la clase, los hace reír. Y que los motiva de forma diferente. Pero, ¿cómo motivo en contexto de clases? A través de Zoom, a través de internet. Y Amanda también dice, los niños no prenden sus cámaras. Entonces, tú no sabes si estás hablando con ellos o no te están escuchando. Esos silencios incómodos. O los mismos niños que te dicen, tía, no, parece que estás durmiendo. No, tía, parece que no está. De hecho, recuerdo algún otro relato por ahí que decían que la profesora junto con una colega tenía que trabajar juntas. Y decía, parecía una sesión de espiritismo. Porque no escuchaban, no sabían si había alguien ahí o no, no participaban. Y bueno, y los problemas típicos que todavía hemos experimentado. En el caso, estos dos casos eran contextos vulnerables y obviamente se puede ver reflejado en sus relatos. Felipe, por ejemplo, dice, no podíamos obligarlos a conectarse si se iban a conectar cinco o seis personas de 40. Era antidemocrático. Algunos profesores de algunas áreas lo intentaron, vía Instagram, por ejemplo. Pero dice, decidimos que no lo íbamos a hacer en el área de humanidades. Decidimos que no lo íbamos a hacer porque eso iba a generar que solo los que tuvieran recursos pudieran conectarse. En el caso de Andrés, también similar, dice, ¿cómo practico speaking, comunicación con mis estudiantes? En un contexto en el que trabajo en un liceo público donde existe un alto nivel de vulnerabilidad, donde no todas las estudiantes o estudiantes tienen acceso a internet o tienen una buena conexión o una conexión estable o un dispositivo electrónico que les permita trabajar. Eso va por el lado de comunicación. Y de hecho, teníamos también otros relatos de profesoras, profesores que nos contaban, claro, sus alumnos además de repente tenían el único dispositivo electrónico para trabajar era el celular de la mamá o el papá. Y si se iban al trabajo, se quedaban sin ninguna conexión. Entonces, en esos casos optaron por enseñanza asincrónica. ¿Cómo enfrentaron estos desafíos? Que ya los acabo de mencionar, no los voy a volver a repetir, pero bueno, los enfrentaron de esta forma. Ellos priorizaron el bienestar de sus estudiantes por sobre el aprendizaje. Y se ve reflejado en algunas, tomé solo algunas opiniones de estos profesores. Por ejemplo, en el caso de Felipe, que él estaba un poco molesto en el inicio de pandemia, en el inicio de esta transición, porque nada era claro y finalmente él sentía que se estaba exigiendo mucho a los estudiantes y que no había que ir por ese lado pensando en la situación en que estábamos. Y es por eso que él menciona esto, dice, estamos en una situación de pandemia, la gente se va a empezar a morir. Yo no estoy ni ahí con mandarles el algo to be, porque hay que aprender inglés en este contexto. Y para mí el inglés aquí no cabía. En serio, aquí en Chile, que es un país que no habla inglés, no cabe el inglés. Este año se perdió. No necesitan hablar, no necesitan aprender nada. O sea, había que contener, había que apoyar emocionalmente a los estudiantes. Y Sofía también dice, las prioridades cambiaron absolutamente. Entonces, para mí este fue como un año así extrañísimo. Y me siento que en términos de inglés, lo que aprendieron fue poco, muy poco. Diría que nada. Unos pocos quizás, los más motivados. Ella continúa, dice, yo siento que todas las ideas que yo tenía, que siempre tuve respecto a las clases, que era lo que ella nos comentó al inicio del proyecto, que eran un poco estos ideales pedagógicos que ella tenía, se fueron un poco a las pailas. Porque en este caso, yo sinceramente, más que profe, como lo había dicho antes, tuve que ser asistente social. Y tratar de que los chiquillos quizás no sintieran que fue un año perdido, como me decían. No es que este año es perdido, no. Eso me da como mucha lata. Quizás no como hubiésemos querido, pero perdido no. Entonces, los avances, como te decía, primer semestre, horrible. Casi todo en español. Y esto también era un sentir de la mayoría de estos profesores, profesores de inglés, que tuvieron que un poco volver a recurrir a la clase quizás más tradicional, más en español, porque sentían que los chicos, sus alumnos, estudiantes, no estaban con el ánimo de participar, no querían participar, era hablar inglés. Decía, era casi como un sufrimiento para los niños que estaban viviendo otras cosas. Entonces, por eso les comentaba que estos profesores, que me imagino que se puede generalizar, optaron por priorizar el bienestar de sus estudiantes por sobre el aprendizaje en sí del idioma. Entonces, llegamos ya al final. Espero que con estos relatos podamos un poco tratar entre todos, pensar en esto, en cómo preparar a los o las futuras, futuros docentes. Pensando en contextos tan diversos e inesperados, porque esto es ahora la pandemia, pero en el futuro se van a venir otras, van a pasar otras cosas. Tampoco ser apocalíptica ni nada de eso, pero pensar en que sí, en que hay contextos, y ya en Chile ya existen muchos contextos además diversos en cuanto a tipos de colegio, etc. Entonces, una de las ideas que estamos recién manejando con mi colega, con la que estamos trabajando en el proyecto, son solo ideas porque obviamente estamos recién presentando estos resultados y lo que estamos encontrando, y recurriendo a la literatura estamos como recién iniciándonos en lecturas, y por lo mismo son solo ideas. Quizás repensar las prácticas de modo más prácticas, pensando más en prácticas reflexivas, que integren habilidades socioemocionales, que integren aspectos de resiliencia, estrategias metodológicas o metodologías pedagógicas que se basen en priorizar el contexto, en un análisis de contexto de la comunidad escolar, del colegio, de actitud de los estudiantes, de expectativas culturales, quizás comenzar por el contexto con futuros profesores en sus prácticas, análisis de contexto para luego ver en base a esos aspectos particulares de ese contexto, ver qué estrategias metodológicas se pueden usar. Y bueno, yo me imagino que esto ya está, la cultura digital está bastante inmersa ya en la formación, pero quizás reanalizar eso y ver cómo incorporarla de forma transversal. Eso, no sé Carmen Gloria si tú retomas ahora mi correo ahí, por si alguien quiere ahondar en este tema o sugerir cosas, nada, sería súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Yo le solicito a todos quienes quieren participar de esta interesante exposición donde ciertamente las narrativas que nos ha mostrado Maritza son tremendamente relevantes, muy cercanas a la vivencia de cada uno de nosotros. Yo les pido que por favor en el chat vayan escribiendo preguntas, comentarios, reflexiones. Aquí hay una pregunta que puede ayudar a la discusión. Por mientras que ustedes escriben, yo voy a hacer una pequeña síntesis de lo que acaba de señalar Maritza. Ya Maritza nos habla. Yo creo que hay una pregunta vital y que se mantiene durante todas sus posiciones, que es cómo ejercer en este espacio pandémico. Ya cómo ejercer incluso más allá. Hay una mirada también de lo que va a suceder quizás. Pero esa mirada de lo que va a suceder tiene que ver con lo que está pasando ahora, todavía. Ya la idea de esta incertidumbre que nos señalan las narrativas de los estudiantes. Esa idea de haber estado preparado para algo y dejar a la deriva todo eso y casi ir reaprendiendo con los estudiantes. La idea de ese bienestar estudiantil, es decir, cómo ellos empezaron a observar a sus propios estudiantes con esa tristeza o inseguridad o poca participación. Vivieron también las decisiones que hubo a nivel ministerial, como la priorización curricular. Esa sensación a veces de no poder hacer nada. Y también están lidiando con normativa y con las situaciones que viven en las casas los niños o que vivieron en las casas. Las situaciones incluso administrativas. Ya esta idea de una vuelta, una clase de 40 minutos, donde el esfuerzo de parte de estos profesores es inmenso. Hay temas de gestión que se les piden muchas formas de trabajo. Muchas formas de trabajo distintas. Hay una gestión docente también muy importante y que les fue cambiando efectivamente aquello que estaban haciendo. La influencia del hogar, la nula participación del estudiante, los problemas de conectividad también son muy grandes. Por lo tanto, aquí hay una pregunta latente, como seguir, como ir trabajando. Veamos qué comentarios tienen, si tienen alguna pregunta. Vamos a ir tratando de ir desarrollando alguna de las ideas que plantea Maritza. Vamos viendo. Bueno, Vicente nos dice que muchas gracias por la charla en vista a los testimonios docentes. Es viable que los colegios replanteen planes de estudio, tanto presencial como online. Frente a esta pregunta, ¿aquello puede ser una ventaja para reimpulsar la empleabilidad en las carreras de pedagogía? ¿Cómo lo ves tú, Maritza? Sí, yo creo que es una buena pregunta y siento que es pregunta y comentario a la vez, como sugerencia, porque sí, es algo que también hemos comentado contigo. O sea, la inserción, digamos, se necesita trabajar más esto de la empleabilidad en las carreras de pedagogía. Y yo creo que sí, esto puede ser un punto de partida, como de reinicio, de, claro, de repensar esto, de cómo preparamos, como vientos, o sea, como aires nuevos para la carrera de docente. Y que no se ve nada de malo. O sea, sería bueno, después de cambios así tan potentes, obviamente, pasan muchas cosas. Así que, yo no trabajo directamente en formación de docente. Yo creo que quizás tú podrías comentar eso con más. Bueno, claramente esto nos replantea, ya. Claramente decía, esto nos replantea en la formación inicial docente, nos plantea lo que tú incluso en tu charla señalas finalmente. Es decir, cómo seguimos, cómo aprendemos de esto, de estos contextos inciertos, de estas nuevas modalidades que vienen. Y eso significa poner en contextos cada vez más reales a los estudiantes. Implica que estemos en modalidad online o presencial una misma lógica. La lógica de que lo que se haga con el estudiante tiene que tener un sentido muy claro y muy contextualizado a las formas, a la historicidad, a ese contexto de modalidad que tú indicas. Y también a un componente cultural que enganche a los estudiantes. Aquí hay un componente cultural y emocional muy fuerte. O sea, todos tus relatos eran relatos emotivos, tanto del profesor como de los estudiantes. Y esos relatos emotivos parecieron que ponían en segundo lugar el contenido con los profesores de inglés. Y eso debe haber sido muy dramático para los estudiantes, para estos profesores nobles, de dejar de lado casi su disciplina, de algún modo. Sí, sí. O sea, efectivamente fue así. La mayoría de ellos era como que casi hacían un mea culpa porque decían, es que fue imposible, sobre todo el primer semestre del 2020, cubrir contenidos, preocuparnos de estar hablando más inglés o menos inglés. Eran otras cosas. Habían otras cosas que estaban pasando incluso con ellos mismos. Creo que ahí voy a responder algo. Alguien preguntó sobre eso. Ellos hablaban de su desmotivación. Ellos profesional y ellos estaban pasando por muchas, todos, todos pasamos por lo mismo. El año pasado, el primer semestre del 2020. Entonces decía, claro, lidiar con mi, con mi estrés, con mis problemas personales, con estar aquí con toda mi familia y tener que hacer clases o algunos que estaban solos, que no podían ver a sus parientes los primeros meses que fue encierro total. Entonces decían, o sea, lidiar conmigo primero y además lidiar con mis estudiantes fue demasiado. O sea, fue una carga emocional para todos. Y por lo mismo, ellos optaron por trabajar esta parte con su estudiante. Y algunos decían, la mayoría, yo los entrevisté ya a finales del año pasado. Entonces, ahora que estamos terminando el segundo semestre, sentimos que estamos un poco más adaptados y que estamos ya en miras de poder cubrir más cosas, más contenido, de estamos tratando de organizarnos para el próximo año. Pero claro, esta un poco incertidumbre igual seguía, porque este año tampoco se sabía cómo se venía. Entonces, pero sí, sí, no sé si respondí un poco lo que preguntó alguien por ahí. Sí, claro, porque preguntaba cómo se preocuparon ellos de su bienestar personal y docente. Y quizás lo voy a ligar con lo que viene, porque también acá hay otra interrogante bien interesante. Primero, las muchas gracias, lo quiero decir. Quisiera consultar sobre la desmotivación de los y las profesores. Una de las últimas encuestas sobre exerción docente muestra que la mayoría de los y los profesores deja la carrera dentro de los primeros cinco años. ¿Cómo ves tú este escenario actual en la desmotivación de los profesores nobeles? Uy, sí, qué difícil esa pregunta, Carolina. Gracias, Caro. Caro es colega de aquí de la facultad y está difícil porque es un tema que, de hecho, es tema de investigación, así explotó el rato. La exerción es un tema heavy. Yo creo que va un poco con reencantar al futuro profesor. Yo creo que una de las cosas a hacer sería repensar esto desde, como lo decía uno de los profesores ahí, desde un contexto más humano, más emotivo. O sea, ver quizás la dimensión más socioemocional que tiene la pedagogía. Y quizás se ha dejado un poco y se ha optado más por los contenidos, por inglés. O sea, inglés, ya inglés, todos tenemos que hablar inglés. No sé, es como, hay quizás ciertas exigencias que hay que ir, en cuanto a contenido, quizás ir un poco compensando con la parte emocional. Perfecto. Hay muchas intervenciones. Voy a ir leyendo algunas. Vicente comenta, a modo de comentario, creo que los colegios debiesen repensar su propia concepción, confluyendo con una cultura digital, dejando la entrega de pruebas o ensayos de manera online, en función que los colegios sean un sitio de difusión de conocimiento y enseñanzas valóricas, en lugar de solo ser una dicotomía entre estudiar asignaturas de memoria y aplicar esa memoria en una evaluación. Sí, sí. O sea, yo creo que es el contexto ideal para todos, ¿no, Carmen Gloria? O sea, es como yo creo que muchos de nosotros y nosotras soñamos con una educación así. Así, o sea, yo que tengo una hija chica, súper chica, que va a empezar el colegio el próximo año, sería ideal que se pudieran realmente no solo hacer estos ejercicios que estamos haciendo ahora, sino que implementarlos, o sea, y prontamente. Mira, Matías Astorga dice, esto es un comentario, pero me gustaría decir que estoy muy de acuerdo que los docentes deban priorizar la estabilidad del alumno en vez del contenido que se debe enseñar. Para los chicos debe ser muy confuso, dice, aprender los contenidos mientras el mundo se encuentra en un contexto inestable. Ya es un poco la misma lógica que tú indicabas. Sí, perdona, Carmen Gloria, igual aquí, gracias a Matías. Matías es un alumno también de pregrado, él está trabajando conmigo en su tesis de pregrado, así que muchas gracias, Matías. Y sí, de todas maneras, o sea, concordamos en esto. O sea, qué bueno que los profesores, estos profesores, yo me imagino que en su mayoría en Chile fue así, que priorizaron el bienestar de su estudiante. O sea, qué mejor que eso, qué mejor pensar que tenemos profesores y profesoras así con nuestros estudiantes, con nuestros hijos e hijas, los que tienen sus hijos en el colegio. Y hay una última pregunta que es de Estefanía. ¿Cómo podríamos implementar estrategias para preparar a los docentes para enfrentar distintos contextos? Sí, sí, eso lo conversamos. La semana pasada yo presenté a un grupo de profeses de Inglaterra, y eran profesores, formadores de profesores allá, y ellos, claro, ellos forman a profesores que después van a contextos diversos, pero no a otros países. O sea, distintos, diversos culturalmente. Y nosotros con mi colega le comentábamos que en Chile, claro, a pesar de que es, digamos, una cultura bastante, ya que podíamos generalizarlo en términos culturales, pero tenemos muchos contextos diferentes en cuanto a recursos y eso. Entonces, hablamos mucho acá de contexto, y ellos mismos comentaban, decían, quizás ver este tema de la, como yo les comentaba hace un rato, análisis de contexto. O sea, que en pedagogía se forme a los profesores priorizando el contexto al que va a ir ese profesor a hacer la práctica o va a ir a trabajar. No sé si se usa en otras pedagogías, pero en inglés se habla mucho de análisis de contexto, como un análisis, como casi una mini investigación que se hace antes de ir a un colegio, donde se averigua y uno hace encuestas o entrevistas, y trata de averiguar lo que más pueda de cómo es el contexto. Y en base a eso, se prepara un poco, se ve qué enfoque metodológico se puede utilizar. Si hay que hacer más speaking, si hay que hacer más comunicación, si hay que hacer más comprensión, o si hay que hacer más lo emocional, dependiendo del contexto muy particular que ese profesor o profesora va a comenzar a trabajar. No sé cómo lo hacen en otras pedagogías, pero es algo que se ha sugerido en la literatura, al menos en la enseñanza del inglés. Estefanía nos plantea qué habilidades socioemocionales se está desarrollando o se podría enseñar en la preparación docente de forma que los profesores estén más preparados para este u otro tipo de cambios en la educación. Sí, yo creo que eso puede ir de la paro con lo que dice Gloria después. Voy a leer lo que dice Gloria. Gloria es una amiga y colega también de la red de investigación en inglés. Dice ella, creo que es clave que los programas de las carreras empoderen a sus futuros docentes y les entreguen estrategias para tomar decisiones críticas. A pesar de las dificultades que los participantes vivieron, tuvieron la iniciativa de dejar la lengua del lado para favorecer lo humano. Y claro, eso es algo de, claro, criterio personal. Pero claro, como dices tú, Gloria, preparar, empoderar a los profesores y prepararlos quizás también para adaptarse más fácilmente a los contextos. O sea, en base a quizás cierta, quizás también dejar un poco de lado ciertos contenidos en la preparación y trabajar las habilidades blandas o en conjunto, no sé. Pero hay un trabajo ahí que hacer en la parte quizás de reflexión, de práctica reflexiva, adaptabilidad y encantar nuevamente, encantar y empoderar a los futuros profesores en esta profesión. Bien, creo que hemos desarrollado varias interrogantes que han planteado las personas o comentarios. Creo que no he dejado ninguna fuera. Así es que nadie me puede retar. Me he dejado fuera. Pero Marisa, yo creo que este trabajo de las, primero, el trabajo de la narrativa que tú estás desarrollando es tremendamente interesante porque devela esa fragilidad del profesor Novel, esa fragilidad de enfrentarse a un contexto de incertidumbre y donde a veces las formaciones iniciales apuntan a una cierta linealidad, a una cierta estabilidad de las cosas. Y ellos se vieron, y todos nos estamos viendo justamente en un contexto totalmente distinto. Estamos, donde la toma de decisiones parece ser que fue relevante, el posicionamiento de cada uno de ellos, la flexibilidad y el atreverse a tomar ciertas decisiones porque esas reflexiones, como tú las señalabas recientemente, de dejar un poco de lado su línea de especialización y decir, no, parece que tengo que cumplir otro rol aquí o tengo que combinar otro rol. Sí, porque además fue súper, o sea, fue aún más difícil para estos profesores porque además ellos se sintieron muy solos. Es algo que yo no lo puse ahí, pero bueno, hay alguien que mencionó esto de aprender en la marcha porque se sintieron muy solos porque justamente desde las mismas instituciones, las directrices, los directores o quienes sean, tampoco manejaban el tema, o sea, tampoco sabían cómo pasar a modalidad online, tampoco sabían ellos mismos cómo apoyar a sus profesores. Entonces fue todo muy de la marcha, muy adaptándose cada uno casi por su cuenta propia y luego ya a medida que pasaron los meses empezaron a armar estos grupos y empezaron a trabajar más colaborativamente, pero fue un inicio tan brusco y tan improvisado que, claro, obviamente afectó aún más el trabajo, el trabajo docente. Y por eso obviamente es felicitar a estos profesores que, como dice Gloria, fueron criteriosos y lograron ver más allá y lograron trabajar con sus alumnos lo que ellos más necesitaban en ese momento, que era la contención emocional. Creo, estaba viendo si efectivamente cumplió todas, no sé si ves alguna otra pregunta que no hemos considerado, pero me parece que, bueno, Gloria también habla de empoderar más en la toma de decisiones, en la resolución de problemas. Yo le agregaría flexibilidad también, le agregaría trabajar más en la formación inicial desde incertidumbres que certidumbres, desde la incerteza que desde la certeza quizás, pero por ahí también se puede construir algo, Marisa, no sé qué piensas tú. Sí, lo que dice aquí Gloria que es súper buena idea es el apoyo continuo al trabajar con exalumnos. Yo creo que, de todas maneras, o sea, estos mismos relatos son, claro, ellos son profesores nobeles que salieron hace muy poco, dos años máximo, de la universidad. Yo creo que sí, hay que acercarse a exalumnos, hay que acercarse a las comunidades escolares. Los chicos que están ahora, las futuras profesoras, futuros profesores, tienen que saber de este tipo de experiencia. Perfecto, perfecto. Marisa, yo te agradezco muchísimo tu exposición. Me parece que tu exposición nos da claves tremendas de cómo debemos también abordar la formación inicial y nos deja, ¿sabes qué? Yo creo que nos deja, nos deja de fondo líneas de análisis, líneas de análisis en varios sentidos, porque uno tiene que ver con el bienestar, como tú lo decías, el bienestar emocional de docentes y estudiantes. Fíjate que también en el relato de Vela las formas de relación también entre estudiantes y profesores, de lo que yo alcancé a percibir, pero también toda la línea de trabajo de los territorios de los niños. Es decir, cómo esa idea de vergüenza, cómo esa idea de no mostrarse, cómo esa idea de silencio por lo que tengo, por lo que soy, es tremendamente relevante trabajarlo también en los establecimientos escolares, pero también en la formación en el sentido, y volvemos a lo mismo, a las emociones, volvemos al respeto del otro independiente de donde esté y lo que tenga, por lo tanto, tu investigación, lo que nos acabas de mostrar, me parece altamente interesante y nos abre líneas de reflexión profunda de lo que es, cómo formamos, qué formamos y cómo debiésemos continuar. Lo agradezco mucho desde mi rol, desde lo que nos aporta la formación inicial docente, así que te lo agradezco y esperamos volver a contar contigo. Sí, no, gracias a ustedes y ojalá que podamos seguir con este tipo de conversatorios y que puedan utilizar esta presentación en las pedagogías en la facultad y que haya sido un aporte realmente. Gracias, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias y nos estaremos viendo más adelante. Chao, chao a todos y gracias por su apoyo. ¡Gracias!